¿Dos y nueve cuartos? ¿Dos y diez cuartos? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? Baja de ahí. ¡Ya verán! Saltaré del desnucador Aitor 2 y sólo así ustedes me van a empezar a respetar. Si saltas, el único respeto que tendrás será el respeto por los muertos. Por favor, él no es tan bruto. Mejor no me hagas caso. ¡Gerónimo! ¡Venado! ¡No importa cómo está!